Con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Iniciamos Trescena. Hoy es un Omanik. Y este es un Abuelito. Es el Día del Amor Incondicional. Su animal, el venado. En el uno es momento de trabajar, el vernos y sentirnos en unidad. El observar que animales, plantas, cosas y nosotros estamos hechos del mismo material. Manik nos invita a sentir a la naturaleza, a gozarla, a convertirnos en medicina. Y no hay mayor medicina que el ser amor incondicional. Tenemos 13 días para estar en esta sintonía, para sacar nuestra medicina, para irnos dando a nuestro ritmo, a nuestro tiempo. Y así, sacar el amor incondicional que llevamos. Que si esto es para ti, ¿por qué no le preguntas a tu corazón?